En el duelo de urgencias en el Ciutat de Valencia entre Levante, Unión Deportiva y Granada Club de Fútbol Se lo adjudicó el conjunto Nazari En las primeras acciones del partido Llegaría el primer gol del Granada Rebotado por Rochina Testarazo De Germán Sánchez al fondo de la red tras rebotar en la madera En esta acción estuvo a punto de llegar el segundo, el disparo de Jorge Molina Que gran intervención providencial Aitor Fernández Y en esta jugada, balón cedido atrás de Klerk para su guardameta Y el más listo de la clase, Luis Suárez, el colombiano que marcó el 0-2 Lo recogió para marcar el segundo de nada Vean como le pegó sutil por debajo de las piernas de Aitor Fernández Y justo antes del descanso señalaban penalti a Roberto Soldado Penalti que después invalidaría el colegiado Porque estaba en posición antirreglamentaria Roberto Soldado Imágenes de la segunda mitad del disparo a la media vuelta de Rochina La tibia la acabaría parando Aitor Estación a punto, estuvo de marcar Bardi La definición de primeras que se fue ajustado al palo Más en profundidad de Son Para de Frutos que no estuvo afortunado en la definición Disparo lejano Acabaría atrapando Maximiano Probaba Bardi desde lejos Y en esta acción llegaría el 0-3 Recuperación de balón Antonio Puertas Que avanzó sin oposición Bicicleta incluida y con la zurda Y pilló a contrapié Aitor Fernández Cuatro partidos seguidos puntuando Para un Granada que continúa su buena racha El levante de Unión Deportiva Que sigue sin conseguir su primera victoria esta temporada Después del día del Atlético de Madrid Ese era el camino a seguir Y hoy Ni nos hemos acercado la verdad Nos hemos ido 0-2 Prácticamente regalando los goles El tercero bueno pues Al final tomamos riesgos Y bueno pues encajamos Y ya pues a partir de ahí Cero ideas La única responsabilidad de los jugadores Que estamos en el terreno del juego Creo que En ningún momento Hemos llevado a cabo el plan de partido La única manera de salir de ahí abajo Es echándole un par Y hoy nos lo hemos echado Somos un grupo muy ambicioso Y veamos que bueno Que aquí podemos Hacer un buen partido Sacar los tres puntos Hasta un rival que también está necesitado Como nosotros Y bueno Creo que hay que estar contento Con el resultado Llevamos la jornada 10-11 Parece que estamos en las últimas cinco Hay mucha tensión Hay mucha dificultad Y yo creo Que el balón parado Es un atón parado Trabajamos muchísimo Durante la semana Y bueno Ha dado su fruto esta semana A favor Goles, paradones Todos los resúmenes ¿Aún no estás suscrito? Sigue a La Liga en Youtube Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!